Desde el Teatro Real de Madrid, el día 30 de junio, también se retransmite Madame Butterfly de Puccini por las redes sociales y por Facebook. Es una buenísima ocasión para los amantes de la ópera, para verla ahí y después intercambiar en todas las redes sociales opiniones y hablar de este género teatral tan apasionante que es la ópera. Y para los que no están iniciados, es una buenísima manera de iniciarse.